Hola a todos, hoy les traigo una tarta de ananá y también cómo hacer el caramelo. Vamos por el paso a paso. Tres huevos, 50 gramos de margarina, una taza de azúcar, media taza de leche, colocando de a poco. Lo voy a batir todo bien hasta que se deshaga la margarina y el huevo. Y voy agregando de a poco tres tazas de harina leudante y lo sigo batiendo. Le agrego jugo de ananá, media taza. Lo mezclo todo bien. Lo mezclo todo bien hasta obtener una masa más líquida que espesa. Durante un minuto aproximadamente. Y vamos por el caramelo. En una horna, para horno, coloco tres cucharas de margarina y lo dejo derretir y tres cucharas de azúcar. Y lo voy mezclando unos dos a tres minutos. Hasta que se forman burbujas en toda la horna. Y le agrego mis ananás cortados en rodajas finas. Y le voy tostando de ambos lados. De qué país me estás mirando. Un gran saludo de acá, de Misiones, Argentina. Y ya está mi caramelo punto cristalizado. Y coloco margarina en la horna, para que no se pegue mi masa, que salga con facilidad. Ubico todo mi masa sobre el caramelo, de esta manera. Lo llevo al horno de 180 grados, durante 30-35 minutos. Lo retiro y lo pruebo con un cuchillo y ya está a punto. Con una espátula, le ayudo a voltear mi tarta. Si te gustó esta receta, puedes suscribirte a mi canal, puedes compartirlo y hasta la próxima receta. Chau chau.